Atentos, la policía decomisó droga y armas de fuego y detuvo a cinco sujetos durante operativos ejecutados en cantones de la provincia del Guayas, pertenecientes a la zona 5. Veamos a continuación la nota. Este es el armamento que se logró decomisar en medio de los operativos ejecutados en el cantón naranjal en la provincia de Guayas. Una persona fue detenida en poder de estas evidencias. Tres armas de fuego, 71 municiones, dos radios de comunicación, una radio base marca Motorola, 960 dólares. Esta localidad se encuentra intervenida debido a los altos índices delincuenciales que venían afectando el buen vivir de ese cantón. A la altura del recinto de Santa Rosa de Plantes y obviamente estos sujetos estarían ocultando artículos de dudosa procedencia. Mientras tanto en playas se realizó otra operación que permitió detectar a dos sujetos quienes pretendían hacer negocio con el expendio de drogas. Sacando del mercado 1.229 gramos de cocaína, 3.291 gramos de marihuana, 13.9 gramos de heroína. Finalmente en el cantón Yaguachi se pudo ubicar a una pareja que ya era rastreada por agentes de la DINASET. Ambos están acusados de atentar en contra de la vida de un ciudadano. José C., el mismo que tiene antecedentes judiciales, y Jacqueline D., que igual de la misma manera tiene antecedentes judiciales. Informó José Morales. Gracias por ver el video.